Como un código QR Estás en tu salsa, con el sol, en el agua Y me imagino que de Paraguay vienen a comprar todo acá por el cambio Les conviene a ellos ahora, ¿no? Lo poco que hemos visto de posada Nos parece una ciudad muy segura Buen día gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nosotros cagados de frío Yo digo, me podrí de la campera porque me cagué de calor en otros lugares Digo, no voy a usar campera Remera, pero me estoy cagando de frío Ayer hacía un calor a la noche Llegó a hacer calor Una mañana, frío, parece la costa atlántica Pero la ciudad de Posadas tiene eso, que es cálida Así que ahora en un ratito, cuando empiecen a salir Cuando empiecen a salir los primeros rayitos de sol Seguramente se va a poner caluroso el tema Llegamos a Posadas ayer como las 7 de la tarde, una cosa así Bueno y del hotel salimos un rato Fuimos a comer algo al centro Estuvimos recorriendo un poco Comimos otra vez en un buffet En un restaurante como de comida por peso Esos que se comen así muy variado Tenés toda una fila de comida Que podés comer lo que se te ocurra La verdad que mucha variedad Muy ricos los platos Comés gourmet Y nos hemos ahorrado un montón de plata Porque Se ve que ese sistema, el de comida por peso En esta zona del país por lo menos Es la más económica Comimos los dos Uno cada uno, unos platos así Bastante abundantes Por 3.000 pesos O sea, 1.500 los dos Y comes de todo Papa frita, ensalada, carnes Las carnes que se te ocurran De todo Y después Lo que hacemos nosotros siempre es tomar agua Tomamos agua porque es más sano La verdad que Cuando empezamos con este tema Nos cambió un montón La salud, ¿no? Porque antes cuando tomábamos gaseosa Te llena de azúcar La verdad no recomiendo tomar gaseosa Solo una vez Cada tanto en alguna ocasión y ya está Porque te arruina el estómago eso Así que bueno A la noche lo que vimos De posadas Que es muy bonito Porque tiene muchas luces Mucho decorado Estuvimos en una plaza Ahora no me acuerdo cómo se llama Ahora vamos a ir Es la plaza donde está la catedral Vamos a ir de vuelta ahora Después de este recorrido Y vamos a ver cómo es de día Pero a la noche Muy bonito Creo que La casa de gobierno Me parece Que la iluminaban con luces de todos colores La plaza es muy familiar Van todos Los nenes a jugar Las familias van a charlar A tomar mate y demás Ahora recién nos levantamos Como les decía Y vamos encarando Por esta avenida Que es como un boulevard No sé cómo se llama Ahora vamos a ver Esta Te lleva Justo Justo Estábamos viendo A donde arranca el puente Para cruzar Encarnación A Paraguay Así que Vamos a arrancar el recorrido Ya lo arrancamos En realidad Pero vamos a llegar A la costa Del río Paraná Al inicio del puente Y desde el puente Vamos a ir Bordeando Toda la costa Hasta Digamos La parte más turística La parte más Más linda De posadas Para ver A ver Con qué nos sorprendemos A ver Qué aventura Tenemos Este mediodía Que vamos a recorrer la ciudad Gente Esta es la capital De Misiones Esta ciudad Tiene 379 mil Habitantes Según Último censo También La principal Actividad Económica De esta provincia Es Los yerbatales Y también La producción Y exportación De madera Aparte del turismo Es una ciudad Muy bonita Muy verde Hay árboles Frondosos Por todas las calles Donde uno pasa Ahora Esta parte Sería como una rotonda Y bueno Ya desde acá Se empieza a ver El puente Que conecta A la ciudad De posadas Con la ciudad De encarnación Allá en Paraguay Es como fronteriza También esta ciudad Ari y yo Tenemos Una gran misión En esta media mañana La idea Es conocer Lo más Que podamos De posadas Que por lo menos Tengamos una visión De cómo es la ciudad Tenemos vuelo A las 2 de la tarde Y son las 8 y 40 De la mañana Así que tenemos Que meterle pata Para conocer La costanera Y aunque sea Algo del centro Que está muy lindo Anoche Estuvimos viendo La catedral Algunas calles Del centro Peatonales Hermosas Así que bueno Ese es nuestro plan Che Mirá el puente Es bastante largo Hermoso Yo pensaba Que era el pedazo Aquel Digamos Donde están Donde están Los cables Pero esa es la parte central Y miren todo el trecho Que hicieron Tremendo puente Bastante largo Cruzando un río Parece más que nada Más que un río Parece una gran laguna Esto Esa es la impresión Que te da Ah Están pescando acá Mirá Sí Hay gente que está pescando Qué bonito Me encanta Mucho tráfico Por el puente Buen día Buen día ¿Qué tal? ¿Se puede pescar algo? Sale ¿Sale algo? Y a esta hora Sale más quizás Porque no hay tantos Pescadores ¿No? ¿Y sale algún dorado Algún surubí? Me ha ido difícil ¿No? Ah Cosas chiquitas Y si se deben Espantar los pescados Acá Por tanta gente No tanto movimiento Y ahí hay botecitos Esos Ah Boga Pescan Más adentro del río Digamos Señor Le hago una pregunta El puente ¿Cómo se llama? San Roque González San Roque González Ah Mire usted Es bastante largo Por ser de río Cuatro 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 veinte Cuatro kilómetros Ah Cuatro kilómetros Me quedé corto Te quedaste corto Totalmente Arranca aquí atrás Ah Mire usted ¿Es de usted de posada señor? Ay Qué linda ciudad que tienen Me encanta Hacemos recorridos Y hacemos videos Conociendo lugares Y ahora justo estamos Haciendo un pequeño tour Por la costa Acá no? Ah si Tendríamos que ir todo Por la costa Es lo que se nos ocurrió Ir hasta allá Hasta la punta Quizás que es turístico La costanera termina Tiene cinco kilómetros Veinte Ajá Y termina en el jet club Club de pesca quizás O de Al lado del club de pesca Que es algo náutico Sí Y vamos hasta ahí Después del centro Está digamos de la punta El casco histórico Estará ahí ¿No? El centro de posadas Claro Donde está digamos La primera parte Que se fundó De la ciudad Digo En la primer curva acá Ajá Después de la capilla Ahí está Lo que vendría a ser La bajada vieja Ajá El puerto viejo De lo que era posada Ah cuando inició Sí Y eso es una capilla Lo de techo negro ¿No? Sí Ah esa es la capilla Gracias eh Chao Buen día señor Nos vemos Señor muy amable Hay personas Como que se inhiben un poco No les gusta Que lo filmes O le preguntes cosas Pero Este señor Este señor Así como mucha gente De acá de posadas Tiene muy buena predisposición En misiones en general ¿No? Tienen buena predisposición Para charlar Y contarte las cosas Lo poco que hemos visto De posada Nos parece una ciudad Muy segura Ay que linda La me Está bien a pedernos comida Seguro Qué suerte Que la tenemos tan cerca Mirá Es sociable Hasta las palomas Son sociables en posadas Qué bella Me encanta Les decía Que la ciudad de posada A nuestro parecer Es que es una ciudad Muy tranquila Buen día Buenos días Muy segura Anoche estuvimos Caminando al centro Y eran como las 9 de la noche Y había seguridad En cada esquina ¿No? En la mayoría de las esquinas Por donde pasaban Había mucha seguridad Eso que decís vos Me da para comentar algo Así es como debería Trabajar la policía En todo el país No voy a No voy a Dar ningún ejemplo Pero en todo el país La policía Debería dar prevención No salir cuando pasa algo O después que pasó Tienen que prevenir Y lo que yo veo Es que por más que la ciudad De posada Sea tranquila Y te digan Que es re tranquila Y que no pasa nada La policía sale igual Así es como debería ser En todas partes La verdad que los aplaudo Si alguien de posada Nos está viendo En este momento Sería bueno Que nos dejaran comentarios Que tan segura Es la ciudad Para ustedes Que viven acá Y miren la cantidad De van Que hay acá Junto a la costa Tienen la mejor vista Del amanecer acá Miren lo que es Este Esta casa rodante Una casa rodante Grandísima Ah mira Vende la bicicleta Vende bicicletas Tiene varias bicicletas El señor Tiene calle acá arriba Tiene paneles solares Está re equipado El El colectivo Casa ¿No? Casa rodante Te gusta este muellecito Que encontramos Amor Me encanta Está hermoso Estás en tu salsa Con el sol En el agua El brillo Todo un escenario Perfecto Para tomar fotos Como a mí me gusta El muelle Corre paralelo A lo que es El puente Ah mira el tren Que va pasando Míralo Míralo Ahí va el tren Es un tren eléctrico ¿No? Que cruza de Argentina A Paraguay O de Paraguay A Argentina Y tiene los dos colores O sea la bandera de Argentina Y Paraguay Y la bandera de Paraguay Vamos a acercar un poco A ver si se puede ver Es un tren internacional Miren ahí va Qué lindo Qué linda vista Y bueno Lo que vemos también Es que este muelle Es bastante nuevo Es metálico Y lo hicieron con ese propósito Que vos Llegues acá a la punta Donde está este señor pescando Y puedas ver La costa de Paraguay El muelle Y ya empezás a ver La costa Del lado argentino Qué vista espectacular esto Ves Como una especie de punta Acá de costa Y están haciendo edificaciones nuevas La verdad que esta es una vista genial De la ciudad Esta ciudad me tiene impresionada Me gusta lo linda que es Muy limpia Muy muy linda la ciudad De verdad Saben qué bonito es Cuando uno no se hace tantas expectativas Y termina sorprendido De una manera Eso me gusta Qué linda vista tiene de acá Espectacular Acá la vista es buenísima Totalmente para los dos lados Para el puente O acá los edificios Siempre viene a pescar acá Sí, sí, sí Siempre viene a pescar Y con estas vistas No va a cambiar nunca de lugar No Es muy lindo el lugar Y lo que estamos viendo Que también pasa un trencito Con pasajeros Siempre, sí Es el Interfronterizo Sería El viaje De todos los días El trencito De lunes a lunes De lunes a lunes Sí Y sí, es todos los días Seguramente pasa mucha gente A trabajar y demás Hay muchos que trabajan allá Hay gente de acá Que es de Posada Trabajan allá Y de allá a acá Conviene ir a trabajar allá Y volverse, digamos Allá Más o menos Que traen dólar Pero Nuestra plata Hasta los guaraníes Valen más que los pesos Sí, valen mucho más No sabés lo que es Y me imagino que De Paraguay Vienen a comprar todo acá Por el cambio Les conviene a ellos ahora, ¿no? A ellos les conviene un montón Vienen mucho Combustible, quizás Todo Comida Combustible Vienen a comprar De todos Mirá De esos sí que todos Yo me acuerdo que mi papá Me contaba que venían Muchos con los vehículos A comprar Se cruzaban a comprar Cubiertas Y pasaban acá Con las cubiertas nuevas, ¿no? Te imaginas que una cubierta Ya creo que está Lleva A comparación de acá 30 mil pesos argentinos quizás Y menos Acá puede llegar a salir 100 mil pesos Una cubierta Una cubierta acá Está de 50 para arriba Cuando se trata del cambio Ahí van y vienen No sé cuándo nos va a tocar Nosotros ir allá A comprar Quizás algunas cosas Conviene comprarlas allá, ¿no? Hay un montón de cosas Que se le conviene Claro Ropa, cubiertas Eso conviene También, todavía Electrónica No sé cómo está la cosa Bueno, un gusto, señor ¿Cómo se llama usted? Carlos Carlos Ariel Listo Gracias por la charla Y por los datos Bueno, traten de disfrutar Todo lo que pueda Miren lo que era La antigua estación de tren Empezó a funcionar En 1912 Y fue hasta 1913 Que se une La ciudad de Posadas En Argentina Con Encarnación Paraguay A través de ferrobarcos Los primeros horarios De llegada Eran a los domingos A las 11 y media De la mañana Y la partida a Buenos Aires Eran los días sábados A las 4 y media De la mañana Esto ya no está funcionando La gente está limpiando Toda la basura Que se junta Alrededor del monumento Que es como una islita Con piedra Miren cómo trabajan Hay bolsitas Que ponen en todas partes Para ir limpiando La basura Que deja el río Que tira a la gente Y que junta el río ¿No? Como para que esté limpito Todo este monumento De un cacique guaraní General Andrés Dice Que se ve que es importante Acá en la región Y está bueno Destacar eso Que limpien Y que tengan Bien limpia la ciudad Y los lugares Más importantes ¿No? Hay muchos puestos así Para recargar el agua caliente Para recargar el termo Y miren cómo sale El agua está caliente Está re caliente eso Y te lo ponen en rojo Porque es caliente en serio ¿Y saben qué es lo bueno? Sí, me quemé un poco Pero che Es gratis ¿Me acercás hasta la plaza 9 de julio? Dale Dos a la plaza Ahí te doy ¿Cuánto es cada uno? 30 pesos Un poquito Ahí te doy Ya me había olvidado De este sistema ¿El sistema este? Está muy bueno este Con los papelitos Amigos, miren Esta aplicación Es la que se utiliza Acá en la ciudad Para poder pagar El pasaje Se conecta Con la máquina Como un código QR Y ahí paga el pasaje ¿Cuánto cuesta el pasaje? Con la aplicación 50 50 pesos ¿En efectivo O con la aplicación? Miren qué novedoso Que está Posadas Amigos, ya estamos en el centro Y bueno, como todo centro De ciudad Hay muchos Muchos locales Comerciales Pero lo que más Hemos visto Ha sido tiendas De zapaterías Muchas zapaterías El centro está bien cuidado Muy limpiecito Hay muchas heladerías Hay una heladería Que me parece que De acá De esta zona Estuvimos comiendo Unos helados Anoche riquísimos De yogur Como arándanos ¿Dumamo? ¿Dumamo? Se llama la heladería Me encanta el centro De Posadas Porque tiene Como muchas peatonales ¿Te diste cuenta? Tiene varias peatonales Son cortitas Pero bonitas Lindas Mucha palmera Con palmeras Con florecitas Y recién pasamos Por una plaza Que es la plaza San Martín Que es una plaza Como muy Pareciera comercial La plaza más Más conocida Digamos O común Donde se reúne la gente ¿No? Y justo Como a 3 o 4 cuadras Está la plaza 9 de julio Que es donde está La catedral Creo que está El palacio de gobierno La municipalidad La municipalidad Un poquito más retirada Pero está por ahí Por la zona Y los edificios Y los edificios más importantes Sería el casco De la ciudad Mmm Huele a comida Sabroso Voy a cambiar la cámara Para que ustedes vayan Conociendo también Cuidado acá Aquí Nosotros vamos a encarar Allá donde están Estos árboles Y ahí está la plaza Esta plaza De noche Nos re gustó Porque hacen Como una especie De efecto Con colores De luces Que le dan A los edificios Muy bonita Muy linda Hicimos Unas historias Para subir Y bueno Y ahora la vamos a conocer De día A ver como es el movimiento Y como se ve La plaza de día Mira la cantidad De gente Que va A hacer Sus Sus actividades Laborales De compras Es un lugar Muy muy movido De la ciudad Acá se cruza Creo que una peatonal No O También es vehicular Pero me imagino Que en algún momento Deben cortarlo Y es peatonal Esa parte Que está ahí Que rodea Digamos La plaza Es todo peatonal Eso es lo que veíamos Anoche Ahí hay un auto Pero hay una parte De la plaza Que es todo peatonal Y podés recorrerla Tranquilo Tranquilo Que no va a cruzarte Ningún vehículo Aquí estamos viendo Un café La costumbre A tomar cafecito No para Sabroso Sí, cafecito Típico de acá De la ciudad Con señores mayores Comiendo su factura Café con leche Mucho movimiento En esta parte De la ciudad Justo ahí Donde está Esa van blanca Ven que ahí Está la camioneta Pero es peatonal Esa parte Vamos a dar la vuelta A la plaza Conocer El palacio de gobierno La catedral Después Vamos a ir a comer Y bueno Y ya después Salir rajando Porque se nos va Nuestro vuelo Mucho movimiento La gente Como que Te sale caminando De todas partes La verdad Que muy movida La ciudad La ciudad En este lugar Y bastante verde Me encanta Me encanta Que en las plazas En las calles Hay florecitas Miren esto Qué hermoso Florecitas Hay palmeras Este es como un cantero Pero mirá El cantero gigante Que hay ahí Que hay árboles Todos como metidos En un corralito Como para cuidarlos ¿No? Serán flores silvestres De acá De la zona de Misiones Aquí está La municipalidad Me parece No, me parece Que este Yo lo interpreté Así al señor Este es el palacio De gobierno Y la municipalidad Está una cuadra Más allá Pero vamos a mirar A ver Cómo me parece Sí, casa de gobierno Ah, mira Esta es la casa de gobierno Seguramente se debe Poder conocer No sé si se podrá pasar Ah, yo voy a preguntar No, voy a preguntar Buen día Buen día ¿Se puede entrar a conocer? Sí Ah, bueno Bueno, gracias Permiso Buen día Buen día Buen día ¿Cómo están? Gracias Ah, miren Es como colonial Como colonial Sí Es una casa Que tiene un patio interno Con palmeras Un aljibe Mirá un aljibe En el medio Quizás en algún momento Fue una gran casa En la época No sé En otra época En una época Donde esto Empezaba a fundarse ¿No? Vamos a probar Chipá misionero Acá tenemos Acá el señor Tiene chipá Así Y redondito Vamos a llevar La oferta que tiene Dos por quinientos ¿No? Dos por quinientos Sí Dos por quinientos No, no, no Dos de estos Así tipo pancitos Bueno Vamos a probar A ver el sabor Del chipá Del norte argentino ¿No? Me gusta Ahí estamos Gracias 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 Yo lo quiero probar Ya Vamos a ver Cómo están Estos chipapitos Que es como un pancito Que tiene los quesitos Ahí No sé si ven Todo queso Y adentro Miren Es como de queso Tiene pinta A ver Probate No puedo Miren Tengo una banana No alcanza con La banana Que quiere un chipá Así que bueno Vamos a comer Una mezclita Entre chipá Con banana Tiene mucho queso Está muy bueno Y no solamente Harina de maíz Tiene harina de mandioca Me parece Tiene como manteca Manteca Sabor muy rico Yo pensé que era pan de queso Que es parecido No sé bien los ingredientes Pero Está el pan de queso Y el chipá Hay una diferencia Pero bueno Esto me encanta El chipá En forma de pancito Ahora estamos yendo A buscar las maletas Las dejamos ahí En el hotel Nos hicieron el favor Durante toda la mañana Para que podamos Recorrer un poco La ciudad Esto es lo que Solimos hacer Siempre en estas situaciones Nos quedamos Con una deuda Con la ciudad de Posadas Más que una deuda Con una promesa Que vamos a volver A tratar de conocer Mucho más De lo que vimos Hasta ahora Lo que vimos Hasta ahora Nos encantó Pero nos dijeron Que hay muchas tracciones Tanto de día Como de noche Y la verdad Que tenés que quedarte No sé 3, 4, 5 días En la ciudad Por lo menos Como para Conocerlo un poco más Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Que hayan conocido Un poco con nosotros Y bueno Ya tendremos Una segunda parte En algún momento De la ciudad de Posadas Para que puedan Seguir conociendo Traten de suscribirse Den muchos likes Compartan el canal Que nos ayuda un montón Para seguir con este Proyecto de viaje Que tenemos Chau chau Hasta la próxima gente Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!